Bueno, tenemos nuevamente una jornada de este fin de semana bastante cargadita, con todo afuera, ¿no es cierto? Mañana sábado tenemos lo que es infantiles, categoría M0, M1 y M2, viajando a La Baulalle a jugar la segunda fecha del campeonato que se organiza la unión de la zona sur. La primera fecha se tenía que jugar hace unos días aquí en Maquena, pero bueno, no pudo venir Belville, así que salteamos a la segunda fecha. Y lo que es infantiles, van a estar viajando también mañana sábado a La Carlota, al segundo encuentro que organiza la unión. Después pasando lo que es primera división, viajamos el domingo a la ciudad de Villa María a jugar la segunda fecha de la segunda rueda contra el equipo de la Universidad de Villa María. Así que, bueno, un fin de semana bastante cargadito en este deporte, ¿no? Hugo, ¿los chicos van a salir temprano el día domingo? Calculamos entre las 8 y las 9 de la mañana, más o menos. No está tan lejos, pero bueno, para que lleguen y descansen, no sé, se sientan un rato cómodo y el partido debe ser a las 15 horas lo que es reserva y a las 16 el partido de primera. Se les complicó un poquito el partido del día domingo, si hubiesen ganado estarían con más chance todavía de arañar la Copa de Oro. Sí, yo creo que era el partido a ganar, pero bueno, no hay que quitarle el mérito al equipo rival que jugó muy bien. Los chicos de Maquena también han levantado muchísimo el nivel, pero bueno, son partidos que se pueden ganar y se pueden perder también, ¿no? Así que a seguir con lo que queda, que las chances siguen intactas y nos tocan, bueno, partidos duros, nos toca el aero de visitante, después tenemos el sábado 11, vamos a jugar la fecha suspendida con Fitzsimon de Embalse, lo vamos a hacer en Río Cuarto, en la cancha de Burucure. Así que tenemos varios fines de semana seguidos con mucha actividad. Aquí hay muchos partidos para poder levantar los chicos y poder llegar. Sí, 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 sí. Las esperanzas nunca se pierden, así que están haciendo un muy buen campeonato y bueno, a esperar que se den los resultados nomás. Así que ya no recuerdo bien cuándo tenemos fecha de local nuevamente, que va a ser con Fitzsimon el próximo, creo que tenemos dos fines de semana, se ha ido con Fitzsimon de visitante, que lo vamos a hacer en Río Cuarto, y después luego con Fitzsimon aquí de local. Hugo, bueno, por último, en lo que respecta al rugby femenino, ¿cuándo sería el próximo encuentro de las chicas? Bueno, se habló el otro día en el partido que jugaron acá las chicas, en el encuentro, que se iba a hacer el día 26 de mayo en la localidad de Villa Huidobro. Pero después había uno o dos equipos que no podían viajar ese fin de semana, así que quedó en confirmarse la fecha. Pero bueno, va a ser seguramente un fin de semana después o un fin de semana antes, no tenemos todavía bien claro, pero va a ser en Villa Huidobro el próximo encuentro. ¿Y lo que respecta a la parte institucional? Bueno, estamos trabajando normalmente, haciendo lo que se puede, porque la situación está muy difícil, pero bueno, manteniendo todo lo que es el predio, que no es poca cosa, y siempre haciendo algo para recaudar, ¿no? Hemos hecho empanadas, estamos haciendo, ahora hemos hecho un chancho móvil este fin de semana para cubrir un poco de gasto de lo que es los infantiles, porque los costos están altísimos. Así que bueno, siempre moviéndose con algo como para mantenernos, ¿no?